Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace triste el corazón Que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que es como un náufrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las olas buscando paz Tengo un amor que no es amor y que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Tengo un amor que no es amor y que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Amor no es lo que sientes Amor no es lo que das Mi amor es diferente Mi amor es de verdad Mami yo te llamo y tú no me contestas Tú me corres bola, tú te vas de fiesta Tú no me haces caso y eso me molesta Hasta cuando tú me vas a tener en esta Y yo no sé qué voy a hacer contigo Quiero que tú seas mi esposa Y yo quiero ser tu marido Tengo un amor que es una celda, una prisión Que me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que no es amor y que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Tengo un amor que no es amor y que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Amor no es lo que sientes Amor no es lo que das Mi amor es diferente Mi amor es de verdad Tú bien sabes cuando yo te amé Tú bien lo sabes Ahora ya perdiste mi querer La perdiste my girl Tú bien sabes cuando yo te amé Porque fuiste tu mala mujer Tú fuiste mi mala mujer Tú bien sabes cuando yo te amé Tú bien sabes cuando yo te quise mujer Porque no subiste excelente Te cuento, cuento, cuento Vamos pa' arriba Perú Y como dice mi gente Chimpús Que yo Bienvenido a la caliente Rambo Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y te cogieron los mente Oye Te sorprendieron de repente Y te cogió la corriente El rey de la melodía Luzlan Para esta vez con los mente Quiero un amor sincero Tú sabes bien Que eso es lo que yo quiero Los mente Aún 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 Más Ven En S Gracias por ver el video.